Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío, y yo de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres, moverlo sin pena Ven, sin estrés, muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Recupere la fe cuando yo a ti te vi, mami Vailabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Vagoni, tu flow bastante cari, alright Hermoso y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es, combi completa De cabeza a los pies Sin efectos, mami, yo te entonó Te subo el piche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa ruina necesito un trono Sin efectos, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel, ¿quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio El futuro, bebé Ya tú sabes Sé que tú quieres conmigo, amor, de todos esos placeres